Bienvenidos amigos a una nueva edición de Hablemos de Banca, un programa co-producido en Alianza entre Asbank y la agencia Andina. Recuerden que nos pueden seguir a través de Twitter en arroba agencia-andina. En esta oportunidad estamos con Eva Céspedes, directora del sistema de relaciones con el consumidor y vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos, los reclamos en el sistema financiero. Bienvenida Eva. Buenos días Patricia, muchas gracias por la invitación. Eva, los usuarios financieros de vez en vez tenemos algunos dudas, conflictos con estos servicios y productos que nos ofrecen los diferentes agentes del sistema financiero. Por ejemplo, cuando me llega mi estado de cuenta y veo que hay cuatro consumos y yo creo que son tres, ¿qué es lo primero que debo hacer antes de presentar un reclamo? Efectivamente, como dices, la cantidad, los millones de operaciones diarias que se realicen en el sistema financiero que bordea los cuatro millones de operaciones al día, evidentemente implica que los usuarios tengan dudas, consultas, algunos problemas. Entonces, es importante que los usuarios sepan qué es lo que tienen que hacer. Al caso específico que tú señalas, si me llega un estado de cuenta y yo no reconozco todos los consumos que ahí se consignan realizados por mí. Hay varias cosas que yo tengo que haber hecho antes, primero. Como una buena práctica es conservar los vouchers. Cuando yo consumo, me dan un voucher, me dan un copio, yo lo debo conservar para validarlo al mes siguiente. Entonces, si yo conservo el 100%, para mí va a ser sencillo poder identificar, yo no tengo este voucher. Entonces, lo primero que tengo que hacer es pedirle al banco el voucher. Si es que ha sido un consumo presencial, si ha sido una transferencia, yo también consigno en mi transferencia enviar la notificación a tal correo electrónico. Entonces, yo voy a poder remitirme a la fecha donde se ha hecho la transferencia en mis correos y ver si efectivamente yo lo he hecho. Muchas veces uno se olvida, uno hace un pago, uno transfiere, pero si está en el correo electrónico, ahí va a ser consignado. Si yo he realizado un pago por internet, entonces también yo debo tener la costumbre de enviar un correo electrónico. ¿A qué quiero llegar? ¿A qué es importante que mis operaciones yo las pueda sustentar y validar y lo puedo hacer? Los bancos, las entidades financieras, siempre me dan la opción de que yo pueda tener un sustento, sea en el voucher, sea en una notificación a mi correo electrónico, sea en un código. Cuando yo llamo para hacer una consulta, un bloqueo, voy a tener un código y recordemos que los bancos nos dicen, inmediatamente le vamos a enviar un correo electrónico consignando la información de este bloqueo, la información de que usted está pidiendo anular esa tarjeta de crédito. Entonces, no solamente tengo el código que yo lo he anotado y no lo debo perder, sino que tengo un correo con esto. Entonces, eso es como parte de buena práctica. Si es así, yo voy, verifico y efectivamente no reconozco este consumo, esta transferencia, esta operación. Entonces, voy al banco y le pido el sustento. Si el banco me da un voucher donde no es mi firma, entonces no es responsabilidad del banco, pero eso no significa que el usuario esté desprotegido. Tiene que ir al Indecopy para reclamarle al establecimiento comercial. En ese caso, el banco lo que hace es el registro, pero no es responsable porque él no atendió al usuario y no comparó la firma que está en el DNI con la firma que está en el voucher. Entonces, en ese caso tenemos un usuario protegido, pero protegido en el Indecopy por el establecimiento comercial. ¿Qué pasó? El establecimiento comercial no verificó la firma. Entonces, en ese caso, él puede acudir al establecimiento y decir devuélvemelo porque no cumpliste con el deber que tienes de verificar la firma del DNI con la del voucher. Si es que el establecimiento no responde, el Indecopy evidentemente puede resolver cuando el usuario haga una denuncia, ¿no? Ese caso. En el caso de que el banco le diga si ha realizado una transferencia. Entonces, el usuario tiene que decir una transferencia a quién, cuándo, yo no tengo una notificación en mi correo electrónico. Entonces, él ahí ya tiene que empezar recién ahí a presentar su reclamo al banco porque ahí ya no media un establecimiento comercial, nada, es solamente el banco y él. Porque es cuestión de dinero, de una transferencia, de un retiro, de un movimiento que ha habido con su tarjeta. Entonces, él, lo que nosotros recomendamos es, en el 100% de los casos, es ir primero al banco. No ir directamente al Indecopy, ni ir a la defensoría, ni utilizar otro canal. ¿Y esto por qué? Uno, porque es más barato, es más rápido. Mira, el tiempo promedio, promedio, ¿no? Evidentemente hay casos en que demora más. El tiempo promedio de solución de un reclamo en el banco es alrededor de 11 días, 12 días. Este último trimestre nos ha sorprendido con 8 días porque normalmente es de 10, pero estamos hablando de un tiempo, digamos, de los últimos 3 años de 11 días. Entonces, el cliente va al banco y en promedio va a demorar ese plazo. Eva, ¿y hay un plazo establecido legalmente que la institución financiera debe de todas maneras emitir una respuesta? Una respuesta. Efectivamente. La superintendencia establece que el plazo legal es de 30 días, pudiendo extenderse de manera justificada porque el reclamo es complejo y una comunicación al usuario. Entonces, quiere decir que el banco resuelve en la tercera parte de días lo que establece el plazo legal en promedio. Entonces, es más barato, es en un tiempo corto. Además, que el banco puede aplicar criterios comerciales. Si yo voy a presentar una denuncia al indecopio, voy a la defensoría, evidentemente los criterios van a ser los criterios legales, lo que ordena el marco normativo. Pero si yo voy al banco, yo puedo tener muchos productos con el banco, puedo ser un cliente muy antiguo que nunca reclamó, el monto puede ser pequeño. Pueden haber X razones que no ameritan el análisis legal que al banco procede tu reclamo. Entonces, incluso yo insistiría con el banco, supongamos que el banco rechazó mi reclamo la primera vez, insistiría una segunda vez porque en el banco también hay instancias. En el banco no es solamente un equipo, digamos, un primer nivel que resuelve reclamos. Si yo reitero mi mismo reclamo, va a ir a un segundo nivel de atención de estos reclamos. Entonces, yo tengo dos posibilidades. Ahora, si el cliente se da cuenta que el banco rechaza y él considera que tiene razón, ya tiene otras opciones donde él busca una tutela distinta. Ahora, para recurrir al banco, ¿tengo que ir de todas maneras a una agencia? Qué interesante tu pregunta. Qué útil tu pregunta. Qué útil porque en realidad no es así. Todavía las personas están acostumbradas a ir a las entidades para poder reclamar. En las entidades le piden que tome el teléfono que está colgado en algún espacio del banco con cierta privacidad para que ponga. Pero él igualmente lo puede hacer desde la comodidad de su casa. Primero, lo puede hacer telefónicamente. Y segundo, lo puede hacer virtualmente a través del libro de reclamaciones que tienen los bancos en sus páginas web. Muchas veces está en la parte inferior, pero hay que buscar, hay que encontrarlo porque ahí yo puedo exponer directamente mi problema con mi lenguaje. Cuando nosotros llamamos por teléfono, evidentemente es tomado adecuadamente. En el otro caso yo lo hago directamente, en el libro de reclamaciones que está en la página web. En ambos casos el plazo es el mismo. No olvidemos, si yo lo hago por el libro de reclamaciones o por teléfono, igualmente me llega mi correo electrónico un resumen de lo que yo he expuesto. Me dan un código de reclamo con el cual yo le puedo hacer seguimiento. Y en todos los casos no puede exceder los 30 días, siendo el tiempo promedio histórico 11 días. Eva, una cosa que a veces nos ocurre es que no recibimos el estado de cuenta en el momento. Entonces, algunos dicen, ah, no pagué porque no recibí mi estado de cuenta. ¿Es necesario recibir el estado de cuenta para que la obligación del pago se genere? Son dos temas separados. El estado de cuenta es información, pero la deuda ya se generó. En el contrato que yo he firmado y en la hoja resumen se establece cuáles son mis días de pago. Si yo no lo recuerdo, no encuentro la hoja resumen, no encuentro el contrato, llamo por teléfono y pregunto, ¿cuál es mi día de pago? Es una información que es un solo dato. Pago los 5, pago los 8, pago los 20. ¿Qué día pago yo al banco? Entonces, si no me llega el estado de cuenta, yo tengo varios caminos. Uno, el que yo solo puedo gestionar en el ambiente internet del banco. Nosotros invitamos a las personas a que entren al ambiente internet a consultar. siempre desde un mismo dispositivo, máximo dos, porque el banco va a reconocer ese IP de este dispositivo con este usuario. Y si yo consumo desde otro IP, digamos de una máquina no sé, que no es la mía, de un familiar, me van a llamar y me van a decir, es usted el que está haciendo la consulta porque no está asociado este IP a su persona. Entonces, ¿qué los invitamos? Entrar a la página web, al portal web del banco y entrar a su estado de cuenta. Yo ingreso en la cajeta con mi clave, que es una clave fija, eso no me genera riesgo porque no voy a hacer operaciones, yo voy a consultar. Recuerden que para las operaciones se requiere la clave dinámica, es una clave distinta. Acá, digamos, si queremos pensar en los riesgos, entrando incluso inescrupulosos a mi web, no van a poder hacer operaciones más que las consultas, ¿no? Porque yo tengo la clave dinámica. SMS, token, y en algunos pocos casos todavía queda la tarjeta de coordenadas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Imprimir mi estado de cuenta, mirar mi estado de cuenta. Pero, si yo ya me inscribí, si yo ya solicité al banco, si el banco ya me tiene registrada para enviarme por correo electrónico mi estado de cuenta, siempre me va a llegar. No va a haber ese problema que no me llegue. Pero en el supuesto que no me llegue, que me parece que es un supuesto negado porque ese es mi correo electrónico, yo puedo llamar por teléfono al banco y preguntar, ¿no me ha llegado el estado de cuenta cuánto es mi monto? Dígame el monto mínimo y el monto total del mes que yo tengo que pagar y en qué fecha. Entonces, si yo tres días antes de mi vencimiento, no tengo el estado de cuenta, puedo ser proactivo. Eso independientemente de que yo pueda reclamar al banco. Puedo reclamar al banco porque no me envió el estado de cuenta. Pero no usar el... Ese es el momento para no pagar. Son cosas separadas. Son dos servicios distintos. Uno es un servicio de el registro de mis consumos que yo debo cumplir y otro es el servicio de enviar mi estado de cuenta. Ese servicio de enviar mi estado de cuenta, yo lo puedo reclamar porque no tiene que ver con el otro. Yo tengo que pagar igual porque además el banco pone a disposición los canales y los caminos para que yo pueda pagar. Bueno, gracias, Eva. Este es un tema... Se nos ha hecho muy breve. Sí, se nos ha hecho muy breve el tiempo. Vamos a seguirlo tocando seguramente. Ahora, amigos, pasamos a la cifra de la semana. Luego hablaremos con Jorge Carrillo Costa, profesor de Pacifico Business School, sobre la CTS, que hoy día es el último día del pago. Bienvenidos a la cifra de la semana. En esta oportunidad vamos a hablar de los créditos hipotecarios. El saldo total de los créditos hipotecarios al cierre de septiembre del 2018 fue de 44.080 millones de soles y registrar una tasa de crecimiento de 9.20%. Es importante destacar que el mercado de créditos hipotecarios viene mostrando un importante dinamismo desde mediados del 2017, gracias al mayor crecimiento en la entrega de créditos hipotecarios mi vivienda y de créditos hipotecarios tradicionales. Otro de los elementos detrás del crecimiento de los créditos hipotecarios son las bajas tasas de interés existentes en el mercado en este momento. En soles se encuentra tasas de interés que en promedio están en 7.48%, cuando hace un par de años esas tasas llegaban a 8.73%. En dólares las tasas en promedio se encuentran en 6.10%, cuando hace dos años la tasa era de 6.34%. Otro elemento detrás del crecimiento de los créditos hipotecarios ha sido la recuperación de la economía y el mayor dinamismo de la demanda interna que ha llevado a una mejora en algunos indicadores laborales de empleo e ingresos, particularmente del sector formal privado. Un tercer elemento detrás del crecimiento de los créditos hipotecarios ha sido el impulso que le viene dando el Estado a través de sus programas habitacionales, especialmente el Crédito Mi Vivienda y los nuevos beneficios que viene atorgando, como es el Crédito Mi Vivienda Verde, el cual sirve para la adquisición de viviendas ecosostenibles. Asimismo, también se debe destacar el nivel de solidarización que presenta la cartera hipotecaria, la cual se situó en 82.47% a septiembre de 2018, muy por encima del 70% de septiembre de 2015. Bueno, volvemos con Jorge Carrillo Acosta para hablar sobre la CTS. No se olviden, amigos, síganos en Twitter como arroba agencia y o bajo andina. Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal, Patricia? Gracias por la invitación. Hoy día vence el pago de la CTS para algunos trabajadores. ¿Qué es la CTS? A ver, la CTS es una bonificación especial que pretende servir ante la desvinculación laboral del trabajador en su empresa. Es decir, por eso muchos lo llaman como una especie de seguro de desempleo, ¿no? O sea, el día que tú dejas de trabajar porque te jubilas, porque renuncias o porque te despiden, tengas un fondo que te pueda permitir, pues, poder mantener tu calidad de vida hasta que consigas un nuevo empleo. Esa es la razón de ser la CTS. Entonces, ¿todos los trabajadores reciben CTS? No, no. Para recibir la CTS tiene que estar en el régimen privado, ¿sí? Y de haber trabajado por lo menos cuatro horas diarias. O sea, tener un régimen laboral de por lo menos cuatro horas diarias. Con lo cual, se excluye, pues, a los trabajadores del sector público. ¿A los practicantes? Claro. Se excluyen a los que emiten recibos por horario, evidentemente a los informales, o a aquellos que están en planilla, pero que no llegan a las cuatro horas diarias, ¿no? Hay un pago especial, sí, para los trabajadores del hogar o los del régimen REMIPE, ¿no? De PYMES, donde se recibe el 50% de la CTS habitual que puede recibir un trabajador formal de una empresa grande, por ejemplo. ¿Y cuánto vamos a recibir? ¿Qué porcentaje del sueldo vamos a recibir los que estamos en planilla? En términos prácticos, muchos dicen que la CTS es un sueldo, pero no es precisa esa información. En realidad es un poco más. Es casi 20% más. O sea, vamos a ponerlo así. Si yo gano mil soles, ¿sí? Mi CTS va a ser los mil, pero se le agrega un sexto de la gratificación. Si mi gratificación sigue siendo mil soles, un sexto son 167 soles aproximadamente. ¿Y por qué? Porque se supone que es el promedio de todas mis remuneraciones semestrales. Y yo en el semestre recibo la gratificación de la CTS de julio o de diciembre. Con lo cual, el promedio es incluida la gratificación. De mis siete sueldos semestrales, por decirlo así, ha sido 14 al año. Entonces, si yo gano mil soles, mi gratificación sería mil 167 soles aproximadamente. Ahora, si yo gano, por ejemplo, 3 mil soles, mi gratificación sería 3 mil también, un sexto de la misma, 500 soles. Y entonces mi CTS sería 3 mil más 500. 3 mil 500 soles. Es un poquito más de un sueldo, con lo cual es un beneficio mayor todavía. Y ya no está sujeto a ningún descuento. O sea, no se paga el aporte de FP ni el impuesto a la renta. El dinero llega íntegro a la cuenta CTS que yo elijo. ¿Aún cuando yo luego, por ejemplo, dejo de trabajar, lo retiro, tampoco me van a cobrar el impuesto a la renta por ese monto? No, no. Es un monto que está, digamos, exonerado de este impuesto justamente para que sea el mayor fondo posible ante la desvinculación laboral para que yo pueda, pues, mantener mi calidad de vida o de repente hacer un negocio o invertir en algún servicio. Ahora, ¿está claro que uno recibe la CTS y la puede retirar cuando deja de laborar por n razones? Pero si yo sigo laborando, ¿puedo acceder a algún monto de la CTS? Actualmente sí. A ver, lo mínimo que debe quedarse en la CTS intoctable, por decirlo de alguna manera, son cuatro sueldos brutos. El excedente de esos cuatro sueldos los puedo retirar si así lo deseo. Vamos a poner un ejemplo. Si yo gano mil soles nuevamente, a los cuatro años tendría más o menos cuatro mil seiscientos sesenta y seis soles. Porque digamos, somos mil ciento sesenta y siete por cuatro sueldos, o cuatro años, perdón, sería más o menos cuatro mil seiscientos sesenta y seis soles. Yo podría retirar, si gano mil, si sigo ganando esos sueldos fijos de mil, podría retirar los seiscientos sesenta y seis soles de excedente. Y dejar ahí por lo menos cuatro mil. En el segundo ejemplo, si gano tres mil soles, mi CTS anual es tres mil quinientos. Con lo cual, después de cuatro años, yo tendría catorce mil soles. Y podría retirar lo que excede a cuatro sueldos. Mi sueldo es tres mil, cuatro sueldo son doce mil. Esos dos mil de diferencia podría retirarlos y hacer un buen uso. Y a los siguientes semestres, cuando me hagan el depósito, retirar todo. Siempre que quede por lo menos cuatro sueldos. Que es lo mínimo que el Estado ha creído es conveniente que uno debe tener ante la desvinculación para poder justamente tener esos gastos o sustentar estos gastos que vienen posterior a esto. ¿Y yo debo justificar por qué estoy sacando ese excedente? No, lo que tengo que hacer es solicitar a mi empresa que gestione la posibilidad de esa liberación. Eso para retirar el excedente. Ahora, cuando te desvinculas, sí tienes que entregar una carta a tu empleador donde certifica que ya no estás laburando en la empresa. Cuando uno renuncia o lo despiden o se jubila, aparte de su certificado de trabajo, uno debe pedir la famosa carta de liberación de CTS. Donde la empresa le está diciendo al banco, donde uno tiene la CTS, señores, Jorge Carrillo Acosta ya no trabaja en esta institución, por lo tanto puede utilizar el dinero al 100%. Y con esa carta yo voy a la institución financiera. Esta lo que va a hacer es verificar que efectivamente yo no trabajo, probablemente me diga, pues mañana o más tarde, voy a hacer una llamada a recursos humanos de tu exempresa. Y una vez que lo verifica ya puedo utilizar el 100%. Ahora, espero que no sea un caso muy común, pero ¿qué sucede si es que mañana hay empresas que no han abonado la CTS? ¿Qué puede hacer el trabajador que está comprendido dentro de este beneficio para solucionar el tema? A ver, lo primero que habría que hacer es hablar con su empleador, ¿no? Y bueno, entender la razón por la cual no ha hecho el depósito, porque en el fondo, en estricto, yo tengo el derecho a exigirle el pago de la CTS puntualmente. Y la CTS se paga a más tarde, el 15 de mayo o el 15 de noviembre, ¿no? Sobre la base de la CTS del semestre anterior. Si mañana no he recibido el pago, ¿sí? Yo tendría todo el derecho incluso de ir al Ministerio de Trabajo y poder pedir una sanción para la empresa, ¿no? Estamos hablando, pues, obviamente de un tema muy... Confío después de mi empleador y asumo que de repente no me va a pagar esa CTS, ¿no? Claro. Y ahí correspondería, evidentemente, para la empresa una multa. Multa que puede ir entre 10 UITs y hasta 50 UITs. O sea, estamos hablando entre 41.500 soles, que son 10 UITs, o hasta más de 200.000 soles de multa, ¿no? Simplemente por haber dejado, por lo menos, un trabajador sin sus CTS hasta el día de hoy. Sí, claro. Porque la ILE establece que el plazo máximo, por ejemplo, en este caso, es hoy día. Si hasta hoy no ha depositado la CTS en la cuenta que el trabajador ha definido como su cuenta CTS, puede tener una multa detrás si es que este trabajador se queja o si el Ministerio de Trabajo fiscaliza y determina que no se ha hecho el abono correspondiente a tiempo, ¿no? Ahora, estábamos hablando de los que no reciben CTS. ¿Los trabajadores públicos reciben CTS? Hay algunos regímenes especiales, el régimen privado, que sí tienen este derecho a la CTS. Sin embargo, la mayoría de trabajadores del Estado no. Lo que hacen es recibir un aguinaldo de Navidad, una bonificación adicional, que no es estrictamente la CTS, ¿no? Ahora, más o menos se calcula que van a haber 2.8 millones de personas, de trabajadores que van a recibir este dinero, ¿no? Este abono en este mes de noviembre. Y tienen, bueno, diversas opciones para elegir dónde depositarla también. Claro, porque no solamente son los bancos. No, no, no. En realidad, a ver, hay 5 tipos de empresas donde uno puede depositar su CTS. Bancos, hoy día tenemos 12 bancos que están ofreciendo productos CTS. Empecemos por el principio. La CTS es una cuenta de ahorros. Una cuenta de ahorros especial que no puede tocarse hasta llegar a 4 sueldos, como habíamos dicho. Con lo cual, tiene una característica de una cuenta de ahorros, como cualquiera, pero tiene condiciones especiales, ¿no? No se puede tocar, paga muy buenas tasas porque hace que la gente no mueva en dinero hasta dentro de un buen tiempo. Entonces, tiene una buena propuesta de valor. Con lo cual, no todas las instituciones financieras ofrecen cuentas CTS, pero la mayoría sí lo hacen. Tenemos 12 bancos, tenemos 7 financieras que ofrecen cuentas CTS, tenemos a las 12 cajas municipales que ofrecen cuentas CTS y a las 6 cajas rurales que ofrecen cuentas CTS. Estas cuatro son supervisadas por SBS, tienen el Fondo de Seguradepósito, o sea, son empresas mucho más seguras, digamos. Confiables. Sí, confiables. Pero además, han autorizado a nueve cooperativas, cumpliendo algunos requisitos, SBS los ha autorizado para que puedan también depositar la CTS. Aunque hay que tener en cuenta que las cooperativas no están hoy día supervisadas por SBS, van a empezar a ser supervisadas a partir del próximo año. Con lo cual, es menos segura y además no tienen este Fondo de Seguradepósito que sí respalda a las otras cuatro. A los bancos, a las financieras, a las cajas municipales y a las rurales. Si tomamos en cuenta todo eso, son alrededor de 46 entidades financieras donde yo podría depositar mi CTS y tengo para elegir una cantidad bastante importante de empresas. Yo te iba a preguntar, ¿el trabajador decide dónde van a depositarle su CTS? Correcto, el trabajador le tiene que informar a su empresa dónde quiere su CTS. No tiene que ser necesariamente en el banco donde tiene su sueldo. Yo puedo tener mi sueldo en un banco y puedo tener la CTS en una caja, porque a mí me parece lo más adecuado. Es una elección del trabajador y la empresa tiene la obligación de depositarla en esa entidad financiera. Ya estábamos por terminar, Jorge. A mí me gustaría que nos des un par de tips de cómo elegir la institución financiera adecuada para colocar nuestro CTS. Perfecto. A ver, tres cositas. La primera es que hay que mirar definitivamente la tasa de interés. O sea, hoy hay entidades que pueden pagar desde 2% anual hasta algunas superar incluso el 7% anual. Con lo cual, evidentemente, puede ser más atractivo el que paga más. Segundo, muy importante, hay que ver el nivel de riesgo. Porque, claro, si yo tengo una CTS por debajo de 100 mil soles, probablemente me dé, al tener el fondo de seguro de depósito, que es un seguro, por 99 mil 372 soles hasta este mes, me es lo mismo, me es igual de seguro, digamos, ponerlo en un banco que en una financiera, que en una caja municipal o que en una caja rural, por ese lado de la probabilidad de que esta quiebre y no tenga la plata para pagar. Claro, porque el Stix es de seguro. Pero si mi CTS es 200, 300 mil soles... Ya tienen más de 20 años de trabajo. Si hay un riesgo, claro. Si hay un riesgo y entonces tengo que ver, pues, la entidad más sólida. Y lo tercero que hay que mirar es si hay algunos beneficios adicionales por tener varios productos en una entidad. O sea, me explico. Algunos bancos donde tengo la cuenta sueldo me pueden decir, oye, si tú traes también tu CTS, te mejoro las propuestas de valor. Te doy más descuentos en restaurantes, te doy mejor tasa por tu tarjeta de crédito. Por tu crédito vehicular, tu crédito hipotecario. Exacto, te bajo la tasa del hipotecario. O sea, puede haber una... O sea, a través de la venta cruzada de productos, yo puedo tener algunos beneficios por tener la cuenta sueldo más la CTS en una sola entidad. Así que eso también hay que tomarlo en cuenta, porque no solamente es la mejor tasa, sino la posibilidad de tener más beneficios teniendo tanto la cuenta sueldo como la CTS, por ejemplo. O sea, hay que tener en cuenta estos beneficios adicionales para poder elegir la mejor entidad donde uno pueda depositar este dinero. Bueno, Jorge, muchas gracias por acompañarnos y tocar este tema, que estoy seguro que para muchos es muy importante el día de hoy. Bueno, gracias, amigos, por sintonizarnos. Nos vemos el próximo jueves al mediodía. Recuerden que pueden escribirnos a través de las redes sociales en arroba agencia-andina o arroba asbanperú. Mándennos los temas que quieren tratar, las consultas. Estamos para colaborar con todos. Muchas gracias y nos vemos el jueves. Gracias. 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 Gracias.